¡Que viva la patria! ¡Viva la patria! Bueno, precisamente hemos estado trabajando durante toda la mañana por una instrucción de nuestro presidente Nicolás Maduro quien nos ha pedido que trabajemos integrado tanto la Comisión, la Vicepresidencia de Servicios y la Vicepresidencia Social que trabajemos de manera conjunta. Igualmente que incorporáramos el trabajo nuestro a los parlamentarios con el parlamentarismo de calle. Por eso se encuentra con nosotros el ministro Reverol y todos los compañeros integrantes, ministros integrantes de esa Vicepresidencia de Servicios Públicos. Y todos los compañeros que integran junto conmigo lo que es la Vicepresidencia del área social. Asimismo, la Comisión de Desarrollo Social, ¿verdad? Integral del Parlamento y la Comisión de Administración y Servicios del Parlamento. Hemos estado haciendo un balance del plan de atención integral a las víctimas de la guerra económica y el bloqueo criminal y al mismo tiempo haciendo una planificación para trabajar de manera conjunta. No que esté por un lado la administración y servicios y por otro lado atendiendo los problemas de tipo social. Cada comunidad constituye un territorio y en ese territorio debemos atacar de manera conjunta tanto los servicios públicos como cada una de las necesidades y demandas sociales que tengan las comunidades. Por eso la planificación tiene que ser en conjunto. Estamos acordando e instrumentando un mecanismo que nos permita a nosotros conocer con antelación la problemática tanto social como del servicio público para nosotros poder planificar y a poder atacar de manera conjunta y llegar a la comunidad con propuestas concretas como nos lo ha exigido el presidente Nicolás Maguro. De manera que esa es la intención de esta reunión del día de hoy y ya hemos acordado de manera clara la forma de trabajo para que los equipos de manera coherente hagamos que el gobierno bolivariano esté presente en las comunidades con propuestas concretas a los problemas conjuntamente con los parlamentarios y que al mismo tiempo también llevemos la discusión de los temas parlamentarios de las leyes que es necesario ajustar o crear y reformar por las necesidades que tenga la comunidad. Como parte de este trabajo estemos trabajando de manera conjunta a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local y al mismo tiempo parlamento y gobierno y poder popular. Ministro Raúl. Gracias, profesor Aristo Buituri. Saludar al profesor Aristo Buituri y a todos los integrantes de la vicepresidencia sectorial para lo social y también a los diputados invitados de las diferentes comisiones que atañen estas dos vicepresidencias y estamos dando cumplimiento a una instrucción dada por el presidente Nicolás Maduro en todo lo que tiene que ver en un plan de atención integral a las víctimas de la guerra económica y el bloqueo imperialista de cara al plan Carabobo 200. Hemos revisado todos los aspectos de este plan de atención integral. Hemos adoptado una metodología buscando siempre recuperar y construir los equilibrios del Estado socialista ya que la guerra ha aburrido los derechos de nuestro pueblo. Por eso que...